Aaaaaah, en B era uno solo. La bomba, la bomba es pelotando. Desactivo del tirón. Curio la fle, hacer ruido. No, 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 no. No me queda nada. Me cago en la puta, tío. Vete en medio. Debe cumplir la misión, soldado. Solo queda usted. Está aquí, está aquí nada, eh. Le doy el exo. Está plantando. Que te va, 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 que te va. ¡Eso se llama! Bien, prepárense para la siguiente. ¡Mamé! Ufff, tia. Ufff, tia. Oh, oh! Ouuu. ¡Ves, a la izquierda, tío! Está bomba, la va a plantar. Mira, quiero ver primero No, he visto medio No, 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 no No, 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 no No, 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 no No le he dado No le he dado No le he dado No le he dado, no le he dado No le he dado No le he dado Se ve desde base Se ve desde la pasta bomba, eh Muerto Muerto Uff, qué cuispo Hostia Están todos abajo Tres abajo, tres abajo, tres abajo Otro más, otro más Ven, 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 ven Pero ha entrado, no, no Sí, sí, ha entrado, la plantan Ha caído abajo Está aquí abajo Hay nada Pues aquí uno Vale, no, no Bajo aquí, bajo aquí, ayuda, ayuda, ayuda Cosa al fondo de A, cosa al fondo de A Llega a las espaldas Vamos, caí, sí, vamos La que hay una piña, la que hay una piña Esa es la espalda Está aquí uno Va, 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 va Vamos, tres abajo 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 11 11 13 14 15 15 15 ¿Qué pasa, jodete, tío? Está aquí uno Bueno, ese El Sonic quedaba por la espalda Por la espalda baja, cuidado con el fuego Está en tercer piso, aguantad, aguantad, es mío Levanta, es mío A mí no me ve, a mí no me ve La bomba está conectada Vale, grande, coño No vas a fallar la bomba Te tengo aquí a uno ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uno, uno, uno, uno! Bomba, bomba Nada Vale, escondete, escondete, Asen, escondete, Asen La mira Flex La mira Flex, tranquilo, Asen ¡Vamos! 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 ¡Venga, eso es! ¡Dormes! Yo he dejado un tiro, quería Apuntarte Me estás liado, tío ¡Fuera, pelu! ¡Ese no era! ¡Ese no era! ¡Esse no era! ¡Fuera, fuera! Juntos, juntos, tío Eso es, queda su animada, queda su animada Métese en la B, métese en la B, ya Métese en la B, la tira ¡A tuerto! ¡Vamos! Otro en medio, otro en medio ¡Ey! Por ventana, ventana, ventana ¡En el Atlas! ¡Que f***a! ¡Cuidado! ¡Bukaque! ¡Cuidado a la esquina! ¡Cuidado! ¡Cuidado a la esquina! ¡A la izquierda de la ventana! 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 ¡Cuidado! ¡No muere! ¡Que falso, tío!